Nosotros teníamos 5, 6, 7 años, ¿no? Él me va a contar todo. Él me va a contar todo y ya sabe la que les espera. Entonces nos hacía mirar el cuadro, ¿no? Los primeros tiempos, dice, caminen para allá. Y los nueve íbamos caminando y dice, miren a los ojos a Jesús. Y nosotros mirábamos y parecía que Jesús movía el... Que a veces parece que te siguen los ojos del cuadro. Y nosotros niños, imagínate, ¿no? Y los niños, ¿qué? Creen todo. Entonces nosotros, ahora vengan para acá. Entonces volvimos mirándole a los ojos. Entonces vieron lo que dice él, ¿eh? Él los está mirando. Y para contarle a mí. Que nosotros le teníamos, no terror, no miedo, terror, le teníamos el cuadro del Sarado Corazón de Jesús. Entonces, claro, nos acostaba. Y nosotros siempre queríamos escaparnos, ¿no? De una u otra forma inventábamos algo. Porque teníamos el río cerca, un bosquecito cerca también. Y mi abuela tenía razón, ¿no? Porque nos íbamos al río, hacíamos cualquier cosa. Entonces, el timbre era el ronquido de mi abuela. Entonces, cuando empezaba a roncar, empezábamos a movernos nosotros. Y como buena madre, un oído en el sueño y otro en el ambiente. Yo no sé cómo hacía mi abuela, pero nos movíamos un poquito. Y decía, ¿qué pasó? Y nosotros ahí, todos quietos. La cosa es que un día nos escapamos. Y mi prima, porque estaba el cuadro ese enorme, ¿no? Y después mi abuela tenía cuadritos así por toda la casa del Sarado Corazón de Jesús, ¿no? Hasta el día de hoy. En cada lugar tiene un cuadrito. Y en todos decían, mírame y estaré contigo. Entonces, claro, vos vayas donde vayas a la casa, ahí vas a decir, mírame, mírame, mírame. Estaba ahí en todos lados y los niños, nosotros teníamos terror. La cosa es que mi prima, Mariana, ¿no? Que era la que inventaba todo y después nos pegaban a todos por su culpa, menos a ella. Un día, no sé, logramos abrir, no la puerta. Y cuando abrimos, mi prima había cortado una sábana, literalmente, de mi abuela en cuatro. Ellos nos matan. Yo me acuerdo, yo tenía siete años. Ellos nos matan. ¿Éramos malos? Éramos, sí, éramos. Entonces, ¿pero por qué? Porque desde la puerta del cuarto de mi abuela hasta la puerta de la calle, teníamos cuatro cuadritos chiquitos, ¿sí? Del saludo corazón de Jesús. Y Mariana, que era la más valiente, ¿no? Ponerle que esta sea la pared, ¿sí? El cuadro estaba allí. Entonces, Mariana iba por la pared así, ¿verdad? Hasta que llegaba el cuadro. Cuando llegaba, lo tapaba, ¿verdad? Y cuando lo tapaba, pasábamos los otros cobardes, ¿verdad? Los demás pasábamos ahí. Así era cuadro por cuadro, ¿no? Hasta llegar a la puerta de la casa. El grande no, porque estaba en la otra parte. Entonces, para ir hasta la puerta de la calle necesitábamos pasar por el grande. Si no, eso no sé cómo hacíamos. Pero bueno, la cosa es que, bueno, la travesura duró tres días porque el tercer día resucitó mi abuela. Yo siempre digo, no nos quemó la plaza por el eje porque éramos los nietos. Si no, no hubiese quemado. Pero yo me acuerdo de la paliza que nos dio ese día. Pero el miedo, ¿no? Porque uno dice, parece una tontería, ¿no? Una tontería. Pero el miedo que van generando desde que somos chicos nosotros, ¿sí? Y encima después remachado, ¿sí? Si en nuestra niñez hubo violencia, si en nuestra niñez hubo abandono, ¿no? Si en nuestra niñez hubo, a ver, desamor, ¿no? Si en nuestra niñez hubo golpes, si en nuestra... Bueno, todo lo que pudo haber en nuestra niñez. Remachado, porque nosotros todos teníamos familias violentas. Entonces, encima de la familia violenta, el miedo a Dios, ¿no? Y todo eso va como, uno dice, ah, pero eso ya pasó. Ojo, que nosotros somos expertos, expertos en superar todo, ¿sí o no? Sí. Somos unos superados bárbaros, ¿no? Pero ojo, que una cosa es superar y otra cosa es que sanar, ¿no? Superar sí superamos porque hay que seguir, pero sanar solamente puede sanar el Señor, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces vos y yo somos hombres y mujeres grandes ya, pero con actitudes de niños? ¿No? Con actitudes de niños, porque han quedado nuestros niños ahí lastimados, heridos, rotos, ¿sí? Enojados. Y conozco un montón de gente grande que cuando se enoja, se enoja como niños. Cuando se ponen tercos, se ponen tercos como niños. ¿Conocen gente así ustedes, sí o no? No. Nosotros no, gracias a Dios, pero los que no vinieron, claro que sí. Entonces, ¿cuánto tenemos que quebrar por todos esos miedos que fueron creciendo a lo largo de nuestra vida que hoy nos tienen paralizados de una u otra forma? Que nos tienen paralizados mentalmente, que nos tienen paralizados emocionalmente, incluso que tienen hasta paralizados nuestros cuerpos, ¿sí? Porque por miedo, ¿cuántas veces vos quedate quieto? ¿Sí o no? ¿Quedate quieta? Entonces, bueno, por miedo uno tenía que quedar quieto, quieta. ¿Cuánta gente te habla y te habla como hasta con miedo, sí o no? Sí. Te quiero decir. ¿Sí? Yo conozco mucha gente que habla así. Y vos te das cuenta que detrás de eso hay una historia rota, ¿no? Porque no, y siempre decimos, no, él es así, no, ella es así. Y no es así, es mentira. Ansel Grum, no sé si han leído algo de él, me encanta un monje, dice Ansel Grum que toda persona que dice, yo soy así, ¿has dicho alguna vez yo soy así? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Se condena a nunca cambiar. ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque yo soy así. Y la palabra tiene poder. ¿Sí? Entonces, estoy llorando por el mate. Entonces, ¿sí? Los miedos no vienen de Dios. Los miedos vienen del enemigo. El único que nos quiere paralizados, atados, anulados, ¿sí? Y enfermos es quién? Es el enemigo. Y ojalá él quiere que te mueras así, anulado, atado y sin haberte realizado el nada, ¿verdad? Y cuántas veces, yo siempre le digo a los papás y a los abuelos, que eres hijos, nietos, sobrinos, anulados, enfermos y paralizados, llenalos de miedo entonces. Porque nosotros también, cuántas veces llenamos de miedo a nuestros niños, ¿sí? A nosotros allá, de repente en el grupo, los asustan con nosotros, ¿no? Y ahí viene el Pablo, ¿eh? Le dicen a los niños, ahí viene el Pablo. Y yo digo, no, no le hagas caso a tu madre, ¿sí? Porque yo no te voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Pero a veces asustamos. Ya vas a ver cuando venga tu padre, ¿sí o no? Ya vas a ver cuando venga tu madre. Entonces, o no, al niño hay que ponerle límite. Mirá por no ponerle límite cómo están los chicos. ¿Sí o no? Sí. Miremos a nuestro alrededor nomás. Una generación sin límite, ninguno, ¿sí? Con una falta de respeto total, ¿sí? Hacia ellos mismos y hacia los demás. Entonces, ¿por qué no hubo un límite a tiempo? Yo alabo a Dios por cada embarazo que me dio mi abuela, ¿sí? Lo alabo a Dios, porque ella sí, porque no nos pegaba porque sí, ¿eh? Era el toque, el toque mágico cuando era necesario, cuando era necesario. Y cada vez que nos juntamos, que todos los generos nos juntamos con ella, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? Y siempre me acuerdo, hace como 20 años que me hice, que me vine para acá, 19 años. Y dice, bueno, mi hijo, me dice, yo ya me despido porque esta es la última vez que... Bueno, chico, ya, ya tengo más posibilidades yo de morirme que viajo para todos lados. Que vos que estás acá lo más bien. Me dice, no, 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 yo ya estoy vieja, así que bueno, yo estoy preparada, ¿eh? Que Dios me llame cuando quiera. Yo digo, parece que no te quieren allá arriba, ya. La cosa es que, ojo, ¿no? Con esto de paralizar a nuestros chicos. Hay que poner límite. Y cada vez que nos juntamos con mi abuela nos dice lo mismo. No estoy arrepentida ni de un barazo que les di. Lo dice con toda alegría. Y está bien, y la amamos. Y una cosa es el maltrato y otra cosa es el límite. ¿No? Que ahora está... Anda ahora una abuela a darle un barazo a un nieto. Termina presa. ¿Sí? Termina presa denunciada por el mismo nieto. Entonces, qué bueno renunciar a los miedos, ¿sí? Y decirle al Señor, dame la gracia de vivir sin miedo a nada. ¿No? El único temor que tenga sea ofenderte. ¿No? Sea ofenderte a vos. Porque el miedo nos ata y el Señor nos quiere que libres. ¿Querés ser libres, sí o no? Sí. Entonces, animate a vivir sin miedo. Abrí tus alas ahí. Abrí tus manos. Y decir conmigo, Padre amado. Padre amado. Dame la gracia. Dame la gracia. De ser libre. De ser libre. Yo decido. Yo decido. Ser libre. Ser libre. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y decirle, cuida esta casa. No la llenes de miedo. Cuidala, cuidala. Cuidala. Cuidala esta casa. Cuidala esta casa. Cuidala esta casa. Cuidemos, ¿sí? Y animémonos también nosotros a poner límite a los demás. Que esa es una forma también de cuidar la casa. ¿Sí? De cuidar. Y en el servicio ni te cuento. Vieron que, como saben que servimos, nos piden esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y a todos parece que tenemos que decir que sí. No es así. Hay veces que hay que decir, no. No, no puedo. ¿Pero por qué? Porque no quiero. ¿Por qué no puedo decir que no quiero? ¿Sí o no? ¿Por qué no puedo decirte que no? Es así. A mí, cuando me invitan allá en mi pueblo, ¿no? Yo soy muy libre en ese sentido ahora. Ahora. ¿No? Entonces me dice, Pablo, venite a comer, no sé qué, no sé cuánto. No, no quiero ir a comer. Quiero estar en casa. ¿No? Entonces, ya han aprendido a comer. Antes, bueno, ahí se enojaban. Que esto, que aquello. Y yo, mira, si te enojaste, me doble problema. ¿Verdad? Yo te quiero igual, te amo igual. Así que, bueno, enojate tranquilo, tranquila. Pero yo quiero estar en mi casa. Porque uno está mucho con gente, ¿no? Yo, miren, por día, todos los días, de lunes a viernes, tengo nueve reuniones entre las nueve y la una de la tarde. Todos los días. ¿Sí? Lo tengo en las reuniones virtuales, que todos los días tengo entre cinco y seis reuniones virtuales. Todos los días. ¿No? De una a una hora y media cada una. No tengo tiempo de nada. Entonces, ¿vieron cuando uno dice que termino? Quiero estar, ¿qué? En mi casa. Quiero estar tranquilo y rezando un rato. Tranquilo, ¿verdad? Haciendo, como muchas veces, como los hombres podemos, ¿sí? Haciendo nada. Nada, ¿verdad? Mirando el techo. ¿Qué estás haciendo mirando el techo? No, no puede ser que estés mirando. ¿Sí? Mirando el techo. Pensando en nada. Bueno. Bueno, primer cimiento, ¿cuál es? El segundo, perdón. El tercero, el sentido de protección, ¿verdad? Cuidar la casa. Cuidar este templo que Dios me dio. Esta casa que me dio, renunciar a los miedos. Poner límites, ¿sí? Porque si no vamos a vivir enfermos, vamos a vivir anulados y vamos a vivir paralizados. Y Dios no te quiere así. Tengas la edad que tengas, ¿sí? Ya te veo que llegas a tu casa y decías, hasta acá, hasta acá, hasta acá llegué. No, 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 no. Lo echas a tu dolor. Después del retiro. ¿Qué te hicieron en el retiro? Se van todos de aquí. No, no, no. No es así, ¿verdad? No. Y el cuarto, ¿sí? El cuarto es este, es la palabra constructiva, la palabra de bendición, ¿sí? El cuarto cimiento de la casa en Cristo. La palabra constructiva, ¿sí? La palabra de bendición. Yo te pregunto, ¿sí? A vos, que estás acá y que estás ahí. ¿Cuánto haces, sí, que no te dicen en tu casa diez cosas buenas por día? Diez cosas buenas que tenés, ¿sí? Diez nomás. Estoy hablando de diez. Nunca. Nunca. Una, ni una. ¿Quién da más? ¿Cuánto haces que tu esposo no te dice diez cosas buenas? Ya voy a ver que ahora hay problemas. No, no, no. Que tu esposo no te dice diez cosas buenas que tenés. Qué linda. ¿Cuánto haces que tu esposa no te dice diez cosas buenas? No, no te... ¿Cuánto haces que tu esposa no te dice diez cosas buenas?